Búscanos en Facebook y Twitter como Vive Oaxaca. Y recuerda visitar www.viveoaxaca.org Tierra de dioses que nunca mueren. Soy David de La Danza de la Pluma de la Villa de Satchila, Grupo Winger Ya. Estamos presentes en la fiesta en honor a San Jacinto, uno de los barrios más antiguos de la Villa de Satchila y por tradición la danza participa en Las Calendas, en las fiestas de mayordomía en honor a San Jacinto. Esta vez se nos encomendó a nosotros como grupo particular de Darte la Pluma, representarnos en La Calenda el día de hoy y el día jueves 17 de agosto en la mayordomía partiendo de la iglesia principal, llevándose a cabo en la casa del mayordomo y posteriormente en el acto de la iglesia y como les digo es un orgullo representar la danza de la pluma y bailarla en nuestros barrios que es donde se puede apreciar en su más grande esplendor. Hola estamos en la fiesta de San Jacinto en la Villa de Satchila, somos el grupo de marmoteros los alebrijes y trajimos a esta festividad dos marmotas, estas son el significado del mundo católico y su fe, traemos una marmota chica de costillas de 275 y una más grande que podrán observar acá, los invitamos a que participen en esta gran festividad que está iniciando en la Villa de Satchila. ¡Gracias! 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 Veníamos a ver con el grupo de jarabe chileño y pues estoy muy orgullosa de venir en la Calenda porque venimos portando nuestro traje tradicional y pues venimos acompañando aquí a la madrina de Calenda y pues esperamos que nos acompañen que es una tradición desde ya de muchos años de nuestro pueblo y esperamos su compañía. Bueno, para mí es un orgullo llevar este traje. Llevo aproximadamente cinco años bailando diferentes tipos de... bueno, todo lo que son los bailes de acá de Oaxaca. Pero ya estar acá por dar este traje y todas estas facilidades es un gran orgullo. ¿Qué sientes de participar en la facilidad de San Casino? Bueno, este... alegría, orgullo, saber que estoy participando en algo de... que son mis raíces, mi pueblo, el lugar donde yo nací y crecí la mayor parte de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!